Así es, el 17 de diciembre René García fue detenido en esta intersección en la ciudad de No Cross por un oficial de la policía del condado de Buinete. Supuestamente, según el reporte de la policía, se habría cambiado de carril de una forma no adecuada por lo que fue detenido. Posteriormente fue arrestado por no tener licencia. De ahí, los problemas comenzaron. Esta es la foto del fichaje de la cárcel del condado de Buinete de René García por manejar sin licencia y luego ser puesto en manos de las autoridades migratorias. Hoy se encuentra en el centro de detención de Irwin. Y esta es la entrevista que Telemundo Atlanta le hizo cuando su apartamento se quemó tan solo pocas horas después, el 9 de diciembre. Narra cómo la madre sacó a su hija de tan solo 12 días de nacida y a su otra hija de dos años de edad. Esas son las últimas imágenes que la hija de dos años, Ashley, tiene de él. Las encontró en el internet después de la entrevista transmitida por Telemundo. Su madre nos dijo que mira siempre el archivo en el internet. Cree que su padre está hospitalizado debido al incendio. Este es mi papá, que lo haga la luz. Isabel, la esposa de René, dice que duermen en el suelo porque sus muebles se quemaron. Su hija no tuvo regalos de Navidad porque su padre está en la cárcel y no tienen dinero. Uno se puede recuperar de cosas materiales que uno pierde, pero yo no me imagino estar aquí sin mi esposo. René García entró a los Estados Unidos en el 2005, dice su esposa. Aparentemente enfrentó una deportación voluntaria. Me dicen que probablemente él se tenga que ir a México. Esta abogada de un reconocido buffet no relacionado a este caso, dice que cada proceso inmigratorio es diferente y existe la posibilidad que ICE pueda hacer una acción diferida para este padre detenido. Dependiendo bajo qué figura el inmigrante ha sido retornado a su país de origen, entonces son distintas consecuencias jurídicas y distintos son los escenarios de cuáles son las opciones una vez él esté en corte de inmigración. Según Torrealba, el fiscal de ICE podría tomar una decisión basada en el memorándum enviado por el gobierno federal en agosto de este año para apelar a la discrecionalidad de los agentes inmigratorios. Dole decirle que está en la cárcel. Ella todavía no ha superado lo del incendio. El abogado de René García no contestó a nuestra solicitud de una entrevista para saber cuál es la situación de su cliente. García podría ser deportado en los próximos días, sin embargo, las autoridades migratorias están en un receso de fin de año. También tiene otra opción de enfrentarse a un juez federal y su caso podría tomar otro giro. Solísio Estrada reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.